Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Así es, es lunes y es momento de Mercados en Perspectiva. Saludo con mucho gusto esta mañana a Juan Mussi, director general de CIE Estrategia. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte. Oye, pues te comento que terminamos la semana pasada entre eventos sobre todo del corte político en Estados Unidos que se incluyeron sobre los mercados, el tema del posible acuerdo de la OPEP ya para extender los recortes de producción hasta marzo del año entrante y por supuesto con la reunión de Banco de México en donde deciden llevar la tasa de 6.5 a 6.75. Esta semana pues va a poder confirmar lo que yo pienso y a todas luces parece ser que fue una decisión correcta porque vamos a conocer la cifra de inflación. En este caso vamos a conocer la inflación de la primera quincena de mayo y bueno, pues es posible que conociendo esta cifra y acumulándola lo que va del año pues pudiéramos ver niveles que se alcancen o que pudieran acariciar o sobrepasar el 6%, ¿no? También vamos a conocer cifras de empleo, consumo y manufactura esta semana que ya estaremos comentando y bueno, pues también decirte que ha sido importante aparentemente esta visita en la que Donald Trump en su gira por países árabes e Israel está haciendo las paces por todos lados y una supuesta reconciliación con el mundo musulmán después de tantos desatinos aquí pues la califican como que ha sido una visita porque había una visita en la que ha vuelto a extender lazos después de tanto tropiezo y sobre todo pues después de tantas declaraciones tan fuertes y controversiales sobre todo contra países que incluso ha buscado él mismo prohibir el acceso a Estados Unidos es lo más relevante que te tengo que comentar el día de hoy. Gracias, como siempre. Juan Musi, ¿el tipo de cambio? Fuerte apreciación, fuerte apreciación del peso porque fíjate que esto que te comentaba con el pacto de la OPEP que llevaría los precios del petróleo a una estabilidad y sin tanta, digamos que de momento tormenta en la parte política ha permitido que el peso incluso ya esté por niveles de 18.60 esta mañana en la que te hablo que se está cotizando sobre 18.58 también es cierto que ha habido una depreciación del dólar contra el resto de las monedas entonces una parte sí es un componente local que tiene que ver con el acuerdo y los precios del petróleo que benefician a México y otra parte pues es una condición del dólar está débil frente a una vasta canasta de monedas. Gracias, como siempre, Juan Musi, seguimos pendientes, muy buenos días. Igualmente, Débora, cuídate, muy buen día. Para mayor información sobre este comentario estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.